Es difícil, no se lo deseo a nadie, todo lo que está pasando, el divorcio nunca, pues, quise divorciarme, ¿verdad? No me casé para divorciarme, pero, pues nada, son cosas de la vida y pues hay que seguir adelante los dos. Amigos, la chiquis Rivera reacciona a las declaraciones de Lorenzo Míndez. Entérate qué fue lo que dijo y por qué nos dejó tan preocupados el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, hace apenas unas horas nos enteramos algo totalmente contundente acerca de la relación de la chiquis Rivera con Lorenzo Míndez. Resulta y acontece que las verdaderas causas por las que ellos decidieron romper esta relación fue nada más y nada menos porque Lorenzo Míndez estaba sufriendo ciertos tipos de adicciones con las cuales la chiquis Rivera no pudo lidiar así le tuviera el mayor amor del mundo. El día de hoy la chiquis Rivera se sincera y nos cuenta si esto realmente fue la verdadera causa, sus gustos hacia las sustancias ilícitas. Pregúntenle a él cosas que pertenecen a él, ¿verdad? Yo no, no. Hace unos pocos días Lorenzo Míndez se sinceró con toda la prensa y nos contaría pues que él en el mes de junio no tuvo otra opción que entrar a rehabilitación ya que estaba teniendo problemas muy fuertes con la chiquis Rivera y su única meta en la vida era hacerla feliz. Sin embargo, él duró todo un mes completo tratando de mejorar para también salvar su relación pero a pesar de eso en el momento que salió de rehabilitación tuvieron unos momentos totalmente llenos de paz. Sin embargo, la chiquis Rivera tomó la decisión de dejarlo. Lorenzo Míndez contó esto prácticamente con lágrimas en los ojos. Pero ¿cuál sería la reacción de la chiquis Rivera al saber que Lorenzo había hablado? Y esto fue lo que nos dijo. Algún día de esos van a saber ustedes los detalles. Siento que ahorita no es el momento. La chiquis Rivera también se sinceró acerca de los sentimientos de Lorenzo Míndez y nos comentó pues que esta relación no se acabó por amor. Se acabó por otros problemas que quizás tengan relación con las adicciones que venía trayendo Lorenzo Míndez desde hace algún tiempo. Sin embargo, la chiquis Rivera nos dijo esto. Hay amor y cariño entre nosotros. Eso, como lo dije, lo comenté una vez. Ese nunca fue el problema. La chiquis Rivera se sinceró. Incluso dijo que lo que nunca faltó entre ellos fue amor. Hicieron prácticamente hasta lo imposible para salvar esta relación. Sin embargo, llegó un punto donde ellos ya no podían más. Así que lo entiendo completamente. Es difícil. No se lo deseo a nadie. Aquí ella estaría dejando entre líneas que dejar la relación para ambos fue todo un problema y fue toda una traba. De hecho, por parte de Lorenzo Míndez conocimos un detalle que la chiquis Rivera nunca nos dio a conocer. Y es que luego de que él salió de rehabilitación duraron pues un tiempo con las cosas muy calmadas. Sin embargo, comenzaron los problemas y no hallaban la forma de cómo comunicarse. Hasta que la chiquis Rivera tomó la decisión de dejar la relación por completo. Este fue el instante donde Lorenzo Míndez le dio un beso en la frente y le prometió que todo iba a estar mejor. Sin imaginarse que la chiquis Rivera al mes siguiente se iba a estar besando con otro tipo en Ciudad de México. Definitivamente esta noticia es bastante lamentable. Conocemos que la chiquis Rivera siempre se ha comportado de una forma diferente. Incluso muchos de ustedes han traído a colación con la ruptura de Lorenzo Míndez y la chiquis Rivera pues aquel problema que hubo con el esposo de la Jenny Rivera cuando la chiquis le quitó la pareja a la madre. Definitivamente no podemos esperar mayores cosas de alguien como ella que ha venido teniendo un comportamiento bastante desagradable. Ahorita todas las redes sociales estarían apoyando a Lorenzo Míndez a que salga de tanto la situación con sus adicciones sino que también salga de esta depresión en la que él está totalmente sumiso. Lorenzo Míndez se ha visto bastante desgastado a través de su Instagram y muchísimos usuarios estarían preocupados por esta lamentable situación. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Los quiero leer aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de FEMO CLOSE UP.